La Secretaría de Educación Pública anunció que se pospone el examen de evaluación de profesores en Oaxaca y Michoacán hasta que existan las condiciones de seguridad para aplicarlo. Por otra parte, si se llevara a cabo en Chiapas, donde se pospuso el fin de semana pasado. La SEP también alertó sobre mensajes difundidos en las redes sociales que buscan confundir a los profesores. La dependencia negó que para participar en la evaluación, los maestros deban renunciar a su plaza de base. Aclaró que los derechos de los docentes serán plenamente respetados. Ramiro Álvarez Retana, Coordinador Nacional del Servicio Profesional Docente, advirtió que los profesores que se nieguen a ser evaluados en su desempeño serán sancionados. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos. ¡Gracias!